Pongo a remojar el tocino antes de ponerla a freír y bueno la razón por la que siempre remojo las carnes es porque a mi me encanta cocinarlas en el inicio mojadas, ahora lo que voy a hacer es cortarla en pedazos como de este tamaño mira lo pongo en una cazuela prendo fuego y cuando se escucha así entonces es cuando le bajo muy bajito lo tapó y lo dejo que se cocine lentamente habrás notado que había más cantidad de la que le puse inicialmente de tocino es que la voy a utilizar para otra cosa y aproveche el mismo proceso voy a preparar las papas que van a ser las papas a la francesa y éstas vienen congeladas empaquetadas las venden en la marca de las tiendas de comida y están ya preparadas predispuestas para hornear las o para freirlas eso ya cada quien lo elige al gusto y bueno yo elijo ponerlas en un horno de la estufa este es uno muy práctico que se pone directo a la flama y hace un efecto de horno porque tiene un orificio ahí abajo que es donde entra la flama pero no toca directamente al comal entonces le pongo tapadera y ya hace su efecto de horno en estufa si te encuentras uno de estos agárralo porque es súper práctico y si mo y se ahorra uno mucha también energía y gas mira qué lindo va primero dejo que se cocine muy muy bien y una vez que esté bien cocinado entonces lo destapo y lo frío ya se cocino lo suficiente ahora le subo el fuego y adorar en este punto hay que cuidarlo porque está manejando temperatura alta y lo que se pretende es que se dore bien bien no se llegue a quemar bien esto ya está y apagó mira cómo quedan ahora lo que voy a hacer es escurrirlo y lo pongo en una coladera donde pueda recoger la grasa porque yo junto la grasa y la utilizo en unas futuras recetas en algo que se requiera o para otras cosas hay mucho mucho que hacer con las grasas y los residuos de la cocina si se pone en papel para que absorba pues ahí se pierde se pierde esa grasa por eso no uso el papel para recolectarla mientras voy a hacer una bebida para juanito porque anda allá afuera asoleadito anda metiéndole mano a mi carro y ya le anda dando sed y lo que da siempre con mucha sed y cuando es día que no trabajan como que le entra mucho a la cerveza entonces para que no me le entre mucho a la cerveza pues no le entra nunca le entra pero ya ves anda uno controlando la situación voy a hacer una limonada a ver que se me ocurre ponerle una combinación así rica para que se hidrate bien rico y ahora le voy a poner azúcar esto se convierte en un suero excelente recupera los electrolitos sale azúcar juntos lo imagínate limón y espérate al final porque ya te voy a enseñar lo que voy a poner también y el toque de que crees que se lo voy a dar de bicarbonato para que le de gas a la bebida eh no juan y ya cuando las papas están casi en su punto entonces se pone a tostar pan de caja así o un poco menos está bien pero no hay que dejarlo muy blandito necesita estar firme por otro lado voy preparando todo lo demás para hacer el club sandwich lechuga en trozos jitomate en rebanadas al igual que cebolla jamón regular y este es el detalle bien importante este tipo de carne que le da ese sabor peculiar al club sandwich que viene siendo la pechuga de pavo puede ser la presentación de jamón o simplemente la pechuga directa lo que le llaman en inglés turkey breast ahora preparar el club sandwich primero un poco de mayonesa no mucha nada más para que sazone son tres las que se van a utilizar tres panecitos aquí para que se pegue bien le pongo un poquito de pimienta solo uno jamón 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 el jamón regular puede ser doble o sencillo eso ya tú lo decides lechuga jitomate lo tapo aquí le pongo un poco de mayonesa o puede ser crema la combinación de la mayonesa y luego en conjunto con la crema híjole es una exquisitez bueno si ya probaste el sándwich enrollado ya sabes de lo que te hablo ahora aquí esto es bien importante hay que ponerle bastante jamón de pechuga de pavo o pechuga de pavo ahora si se desea cebolla sabes que el orden de los factores no altera el producto tú le vas a ordenar como quieras lo importante es esta combinación tocino ya le quiero dar una mordida y todavía no lo cierro es rico 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 a mí me encanta bueno mira y ahora ve lo que hago en la otra tapita le pongo un poquito de mostaza también nada más para sazonar que no predomine ese sabor corte perdón perdón los accidentes siempre pasan ahí está y ahora sí cierro y aquí es donde viene el arte de cortar hay que cortar de extremo a extremo de orilla a orilla esquina a esquina primero cuando son panes grandes que es regularmente lo que utilizan en los restaurantes lo cortan dos veces y luego de ahí aquí pero pues si no aguanta tanto porque son cuadros chiquitos el pan está más pequeño entonces yo lo dejo así en dos le pongo sus palillos para que sujete entonces lo separo un poquito y le pongo sus papas a la francesa y listo a disfrutar y y y Gracias por ver el video.